Los gatos. Así que, puse... Básicamente pegué al suelo la cinta. Digo, la cinta, los cables. Los cables. Antes tenías tu cama atrás, no era otra. Sí, es correcto. Antes tenía la cama. Y debido al VR que compré, necesitaba espacio, así que la moví al lugar. Y es más cómodo ahorita. Aquí está. Oh my God. Me quito el perro. No me sirve para nada este güey. Luis de Lira. ¿Y la cama dónde está? Ah, la aventé a la izquierda. Ahí está. Así y está bien. No sé por qué no lo hice antes. Está mejor optimizado el espacio. No me digas en la calle Jaja XD. No, no, no. Ahí está. Ahorita ya está mejor optimizado mi espacio, así que... El pollo Bailon. Ya me imagino a Fenri solo en su casa en silencio matando monstruos XD. Con el tema del VR, es básicamente lo que hago. Pero lo bueno es que... Es este el que quiero... No, 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 no. Ya me acordé cómo lo tenía. Este. Quito este. Es este. Es este aquí. Este... Oh, ese no iba ahí. Este va aquí. Este también. Es el poder más fuerte que tengo ahorita. ¿Qué más? Y pues ya... Luis de Lira. Jaja, y se convierte el caza Fenris y la música de fondo. Verge. Hice con mi team 50... Ah, sí, es cierto, manados. ¿Cómo te fue en el torneo? Al final el chico que les entró de relevo hizo buen trabajo. Esa es una zona de coleccionables. Aquí no entramos porque no me interesan los coleccionables. Me fui con otro team. ¿Es posible hacer eso? Pensé que una vez que se registraban era fin de la historia. Luis de Lira. Oye, ya me voy, amigo. Ah, dale, Luis. Muchas gracias por pasar a saludar. Que tengas buen fin de semana si ya no los veo. Porque yo streameo hasta el día martes. Así que... Buen fin de semana. Buena semana. Desayuno, comida y cena. Luis de Lira. Me despido. Estuvo divertido. Jaja. Ahí está. Gracias por los bits que dejaste. Estás en tercer lugar de la lista de bits. Chingue, voy a morir. Por la nada me va distrayendo. Luis de Lira. Esperaré el Forza. Dale, dale, dale. Dale, no creo jugarlo. Oh my God, morí. No creo jugarlo próximamente en stream. Pero, sí. Tal vez un día. ¿Quién chingado me está haciendo daño? Oh my God. Es este güey. Hasta que se murió. Luis de Lira. Ok, chao. Dale, dale, dale. Que tengas buen fin de semana. Ok, murió este güey. Estos güeyes hacen un chingo de daño. Déjame. Tengo que matar a estos güeyes. Falta el otro. Tengo que matar a estos güeyes. 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 No entiendo qué es esa cosa rosa Que se reproduce Dice que me da energía Pero no entiendo Esos monitos rosas que me aparecen No sé qué es El pollo Bailon Esa cosa rosa se llama Dito XD No tengo ese Hay un emote dedito bailando Que todo el mundo lo tiene No sé si lo tengo yo Dice Genera un celuloide amigo al recuperar células Es un monito que ataca, supongo Ok, entonces ya me dieron poderes Otra vez No, pues este Va a ser este En el A No, no, en el B En el A El dash Este en el X Definitivamente Este Aquí Este no sé qué es Proporciona mayor potencia de planificación en turno Bueno, lo quiero quitar este Voy a poner este aquí Y este Aquí Ok ¿Cuál es el A? Ah La espada sigue hablando Solo que la silencie Hoy día estaría fastidiado La espada que me está hablando No, por aquí llegué, ¿no? Sí, por aquí llegué Ah, puedo destruirlo Oh, shit Dice Junten si eres super Por eso me ayuda Ok Sabía que va a salir de este lado Oh, no Proceso Ah, es el alien Ok Vamos a planificar esto bien Ahí ¿Cuál es el X? Oh, era una bomba Está fácil No necesito ni acercarme Nada más pongo una de estas Oh, fuck Me va a tirar una bomba Ok Es el B No puedo hacerme nada Porque me hice invisible Así que La bomba le hace daño También a él Sí, pero muy poquito Sí Pero bueno Ni tan poquito Ya casi Ya casi muere ¿Qué onda? Darío ¿Cómo va tu día? Acabamos de descubrir Que Twitch tiene un bug Para los beats Si ves en la lista de beats Vamos a hacer que la gente aparezca ahí Si la baneamos Si la baneamos Y la desbaneamos Llegando a manejar camión Andas jugando El de El de Eurotruck Simulator Ya no lo he jugado No Es que Estuve jugando Con la compra del VR Estuve jugando a Eurotruck Simulator Pero descubrí que Como no me gusta manejar en la vida real No me gusta tampoco manejar en la virtual Así que lo abandoné Vamos a ver si ya estamos cerca del final Ya mismo te borran No, no digo que es un mal juego Solo que Yo no me gusta manejar en general Si fuera Euromoto Simulator Ya sería otra cosa ¿Qué onda Choker? ¿Cómo va tu día? Bien, bien Todo tranquilo Estamos jugando Ya para el final De De este juego Y Muy bien Todo bien Fin de semana Hoy no Hoy no trabajo Así que Va a ser día De noche De gaming Fuera de línea La mayoría ¿Qué onda Choker? ¿Qué andas jugando ahorita? ¿Cómo va tu fin de semana? ¿Eurololi Simulator? Jugaría más el Euromoto Simulator? Ah, igual te cuento para Si te da curiosidad en tu canal Twitch tiene ahorita un bug ¿Dónde está? Twitch tiene ahorita un bug Que cada vez que yo Baneé gente Y desbaneas Baneas y desbaneas Gente en menos de No sé si en menos Si tengo un tiempo específico El pollo Bailon La noche de game Se puede tomar De diferentes maneras Si baneas y desbaneas A alguien Aparece en la lista De bits Mira, ahorita Baneé a A varias personas Sentarillos también Comand de root Y ya lo tengo Como que si me hubieran Donado bits O que realmente No me han donado Ni un centavo Hijo de su madre El pollo Bailon Baneame No, ya te baneé Ya estás en la lista Dice Es lo que ando viendo Que es jugar Fíjate que Ustedes le han dado Más oportunidad A Mario Maker Yo realmente Si soy terrible Para el juego Así que lo juego Nada más fuera de línea ¿Qué más tengo que hacer? Ah, avanzar un poquito De hecho Se aceptan sugerencias Para jugar Un juego de los sábados Oh my god No les hago nada Oh shit No debí haber agarrado a eso Este va a ser mía Oh, GG Oh my god No debí haber hecho eso Estaban protegiendo Esas madres que agarré Y por eso Me atacaron Dice Baneame No Tal vez seguir Con estos clásicos De PC ¿Tienes consola De Playstation 3? Yo recientemente En la mañana Terminé el de Lollipop Chainsaw Pero lo jugué En emulador Porque ahorita No tengo play Ah, voy a morir Otra vez Rayos Ah, voy a morir Ah, voy a morir Oh my god Justamente andaba pensando Si conseguirme un Playstation en el futuro otra vez El pollo Bailon No te creo Llevo 15 mils con este jefe De Castle Crusher CXXD Si es por eso que Castle Crusher Yo casi nunca lo jugué Yo lo jugué fuera de línea Como dos horas Y es porque ese juego solito está difícil Ah tengo que estar cerca Para hacerle daño con ese poder Oh GG Y de ahí de ahí Ay wey Ni de pedo voy a ganar este combate Eh no Oh todavía sigo vivo Oh wow Si no No debí haber hecho eso Al principio Es como Aletar a un jefe De Dark Souls Con limitadores Por supuesto A ver Vamos a ver Si no toco esas madres blancas ¿Me atacan? No No me están atacando Ok La espada también ya se cayó Déjame le subo otra vez el volumen Si no No me hace nada Ahí está Bye ladies Bye ladies Si era obvio Esa parte que acabamos de pasar Si estaba super Si estaba difícil Como para No haber sido algo que podía evitar Algún juego que vas a jugar Shocker De Playstation 3 Y más o menos A que horas comienzas El día de sábado Que traes Como que se te ocurre Jugar el Playstation 3 el día Por ejemplo Juegos que me gustaría Haber jugado Ah what Es el The Lathos Oz Nunca lo pude jugar Antes de que se me quemara La consola No, no, no Si, si, si No le hago nada Eh, no está mal este combo No, 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 no Oye Ah, no le hice nada Estoy un chingo, ando pensando ¿Cuál? Igual no hay mucha falla Con los juegos de Playstation 3 No No le pegué Hice el dash para pegarle, pero Lo fallé Y creció Ah, bueno, igual le hago más daño Así que está bien Nada más el primer golpe le hago daño Ahí murió Igual Me perjudicó mucho este enemigo Me destruyó dos poderes Necesito encontrar Dos save point Antes de poder continuar ¿Puedo evitarlo? No No El único poder que tengo disponible actualmente son Veneno y ocultarme No puedo hacer más de momento Hasta que llegue a una zona de guardado Era un mal hábito que formé Era un mal hábito que formé Originalmente lo quité por el tema del VR Porque el casco ese de realidad virtual Trae un pinche cable atrás Grande Y Grande de hecho Es como Siete metros de cable Y se estaba atorando mucho en el descansabrazos Así que lo quité Y de paso Resolvió el problema del hombro que tenía Oh shit Sale peor hacer esto Ok Es este 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 Y van a revivir No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Él le pega dos Ah ¿No le pegó entonces a estos bueyes? Ahí está Si esas cositas Dejo que se queden ahí Después de un contador Se transforman en enemigos Y como yo estaba en modo táctico Si no los mataba en el modo táctico El cooldown Que tendría yo antes de los combates Perdón El cooldown de los ataques que yo tengo Los hubiera activado El tema es que si terminamos este juego Es una zona de guardado Vemos que ya lo que sigue es El boss Muy bien Entonces vamos a recuperar los poderes que perdimos Este va a ser el de la X No, no, no Este va a ser nuestro poder más fuerte Este va a estar en el A ¿Qué más? Este va a estar aquí Equipado como ayuda Ah, este también está destruido Bueno Ni hablar Proporción de resistencia a los daños Inmunidad a todos los efectos ralentizadores Vamos a ponérselo ahí El perro es el único que me queda Así que vamos a ponerle al perro Y que cada vez que el perro muerda Va a ser Charmin a un enemigo No, no me deja ¿Cuánto? Ocupa dos Lo podemos quitar Atrae células, amigo Este no lo he usado mucho ya Este El perro Tengo un chingo Ah, terminó siendo medio turbo ¿El juego? Sí El juego no está mal Lo que pasa es que perdí un poco el hilo de la historia Vaya la pena darle una mirada Nada más para entender ¿Qué es lo que se me escapó? ¿Puede ser Dead Space? Dead Space estaba en la lista también mía Me quedé a la mitad No me quedé ni un tercio del juego Me dio Me dio Aunque juego muchos juegos de terror Realmente sí me dan miedo Jugarlos fuera de línea Bueno, miedo O sea, sí Me meto mucho en la En el juego Así que Por ejemplo Algunas personas que Llegaron a ver cuando jugué Amnesia Vieron que yo me metí mucho en el juego Que sí me estaba dando pánico Bueno Sí me dio miedo De hecho El stream ese lo borré Ese stream de De Amnesia fue borrado Porque sí me dio Así como que Nah Un día voy a terminar Un día voy a jugar Amnesia Y el que vamos a estar jugando En el futuro En octubre En octubre voy a darle Un tiempo a puros juegos de terror Para aprovechar el tema de Halloween Entre ellos vamos a jugar Alien Insulation Pero los vamos a jugar En modo realidad virtual Dicen que da pánico El tema del alien Que te está persiguiendo A lo largo de la primera De la primera mitad del juego Ajustes de cambio De estado meteorológico disponible Establezca el nuevo estado Placia en Ibada Precipita Me gusta la lluvia No me gusta el frío Cambió el escenario Vamos a controlar Vamos a hacer algo más Creo que ya vamos al Ya vamos al final boss A darle Si pero El 1 está muy bueno El 2 está 2 3 Según la crítica Según la crítica El 1 está muy bueno El 2 está 2 3 Y el 3 está Ah Aquí es el comando ST Lo modificamos Porque muchos de los canales Voy a llamarle hermanos Amigos Compañeros De los que Se pasan muy seguido aquí Usan el comando Speak Pero como ST Así que Aquí lo tenemos también Como ST Acaba de comprar el Switch El Maker 2 Y ya está un control Y nada más He jugado dos veces Si Es lo que me pasó A mi también Este Yo tengo ahorita El Mario Maker Si lo juego Pero No como me gustaría O sea Yo sé que Me gustaría más Jugar Mario Maker Fuera de línea Pero no Tengo tanto tiempo disponible Uno dirán Oye En tu trabajo Te la pasas dormido Bueno si Duermo un poco en el trabajo Pero ¿Qué hago en el día? Streameo De 3 horas al día No tengo idea En que se me va el tiempo Ah si Es que Bebo café Y veo Veo mucho internet Veo noticias En lugar de jugar videojuegos Ojalá si sea Supongo que Vamos a pelear Contra El último Ah es este Güey otra vez Vamos a llamar al perro Que el perro ataque Ah nada más puede atacar una vez No el perro no va a atacar todavía Entonces Soy yo el que va a atacar Pero con veneno Así aunque el güey Se haga invisible Le voy a hacer daño Ni yo ya sabes Que de chico No tienes dinero Pero un chingo de tiempo Y de grande Tienes lana Pero no tienes Ni madre de tiempo Si ahorita podemos tener Computadora con juegos Tenemos El alcance nuestro Todos los juegos retro Que podemos jugar Incluso en nuestros celulares Tenemos Consolas Varios Tenemos consolas con juegos Y no tenemos tiempo Para jugarlos Lo cual es la ironía Y ese detalle Porque mi sobrina Mi sobrina Se ha visto beneficiada De eso Porque mi sobrina Hasta hace poco No estaba laborando Así que ella estaba Aprovechando mi cuenta de Steam De hecho se la Ya le dije Que si un día Me pasa algo Ya le dije Donde están todas mis claves Para que pueda Básicamente Toma control De mi cuenta de Steam Ah el falle Y ya No puedo hacer nada más Che es patrimonio gamer Ah es que a ti no te he contado Con mi sobrina hice un experimento Desde chiquita La metí en el tema de los videojuegos Pero no la metí En ese tiempo Era Era Playstation 1 En esa época De Playstation 1 A pesar de que yo Yo tenía computadora Y podía jugar Bueno no es cierto Yo jugaba En ese tiempo Yo jugaba mucho Playstation 1 Era la época De Playstation 2 o 3 Algo así No Mi sobrino ahorita Tiene 19 Así que Fue como a los Hace 16 años Que era Por el 2013 Yo comencé a indoctrinar a mi sobrina Jugando videojuegos A pesar de que había cosas más recientes Yo comencé con el Atari Mi sobrina comenzó a jugar Atari Después de un tiempo La upgrade a Nintendo Super Nintendo Nintendo Básicamente me la llevé Por todas las generaciones De videojuegos actuales Pasó por todas las consolas Este Bueno Las que tenía disponibles En ese momento Emuladas Y El Playstation 3 Y el Xbox Porque también lo tenía yo El cuadrado negro De los controles feos Enormes Así que mi sobrina Pasó por toda la época De videojuegos Que pude darle Así que conoció Conoció el E.T. Conoció El Los Los Ice Climbers Conoció los Mario Conoció Los Todos los juegos Que se me ocurrían De ponerle Para jugar en multiplayer También Y terminó jugando Fortnite Ya se le quitó De hecho Este Comenzó a jugar Bueno no No es cierto No se le quitó Comenzó a jugar El El LOL Del Fortnite Se pasó al LOL Y está bien Digo Juega videojuegos A final de cuentas Que era Entre comillas Mi objetivo No le estoy Le estoy haciendo Nada No Ah De un segundo El pollo Bailon Espera Fui a comer Y sigues En la misma Batalla No Estoy casi Cerca del combate Final Pero es que Los enemigos Repiten mucho En este juego Ah Es otro detalle Que no había pensado Los enemigos En este juego Se repiten mucho Bueno si De momento Mi sobrina Está jugando LOL Ah ok Overwatch Jugó mucho Overwatch De hecho Mi cuenta Anterior De Overwatch La tiene ella Y entre ella Juntamos Como 300 horas De juego Entre los dos Así que Si Ella juega Todavía sigue Jugando Overwatch Así que Es el Es el lado Que le redime Nada más Puedo hacerle un golpe A este wey Voy a perder tiempo Con este enemigo Esa es una bomba Necesito No puedo evitarla No Está en el modo Gaseoso No es algo Ni madre No quería Hacer eso Lo sé Lo sé Ya me lo termino Ahí está Necesito esperar A que se hagan No 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 A que se hagan Visibles Dale Choker Gracias Pasada Saludar Y morí De todos modos No es cierto ¿Dónde estoy? Oh Si le puedo hacer daño Ok Nice Uno menos Ahí está Ahí está Ok Nada más Vamos a alejarme Un poco De la bomba Que viene Déjame La destruyo Ahí está Y ya no puedo hacer más A que aparezca Ahí está Y escapamos Qué estúpido No vi la bomba Que estaba abajo Me va a quitar Toda la vida Oh Me salvé Ok GG Necesito agarrarlos Como en este momento Está Está visible Puedo atacarlo No 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 Ah Qué estúpido Soy Destruí la bomba Y no me Separé De ella De ella Estoy esperando que se... ahí está, se hace visible y ataco Cometí mi mismo error Así que básicamente el experimento que hice con mi sobrina funcionó Le gustan los videojuegos A mi parecer es una adolescente relativamente normal Así que... Funcionó Ay, me llevo bien con ella, lo cual está bien